Hola, muy buenas, soy te Jairobi, estamos ya en la parte 38 de Borderlands 2, que aprovechando que corté cuando terminé la otra misión, pues ya me he venido directamente aquí a entregarla. Uh, la tengo que entregar abajo, por una vez en la vida. No, no, ya decía yo. Pues eso, que ya me he venido a entregarla. Un daño explosivo, salvo un máximo. Hombre, daño explosivo estaría bien, pero es que no me los voy a poner ninguno de los dos. Si tienes que prepararte, hazlo ahora. Date una vuelta por la ciudad. Esta gente no tiene mucho, pero te ayudará. Hiperion ha bloqueado la entrada a Heroes Pass. Vuelve con el Claptrap. Lo necesitarás para que te abra una entrada. Brick y yo te veremos cuando estés dentro. Ganemos o perdamos, terminaremos este asunto juntos. Por Bloodwing, por Roland, por Pandora. Bien, 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 eso significa que la última misión se hace con el Claptrap, me gusta. Tanias, Tanias, o como coño te llames. Aunque suelo tener problemas para volcar mis pensamientos en palabras que no te resulten totalmente confusas o repugnantes, noto que mis procesos mentales están muy centrados en este momento. Solo tengo tres palabras para ti. Quizá las tres más importantes de Pandora. Mata a Jack. Toma, podría serte de ayuda para abrir un boquete tremendo en la cara de Jack. Dame, dame, no te lo lleves. Dos mil seiscientos. Oh, oh, esto ya me empieza a gustar más. Pero claro, supongo que contra más nivel hagas esta misión, pues mejor es lo que te dan, pero bueno. Igualmente cuando termine esta, haré las cuatro o cinco secundarias que me queden y ya está. A ver, no, ese es el Claptrap. Pues primero voy a ir a hablar con el Scooter. Y luego con el Doctor. ¡Scooter! Vale, mi amor, ¿vale? ¡Eh, eh, no, no voy a hacer eso! Que le desees suerte, Scooter. Vale, eso tiene más sentido. Oye, y si no salimos de esta, si Jack despierta a su guerrero o lo que sea, dile a mamá. Dile a que la quiero. Joder, chica. Si eso ya lo sabes. ¡Reconciliación familiar! ¿Por qué siempre haces eso? Oye, Eli y yo justo estábamos hablando de ti. Oye, asegúrate de volver con vida, ¿vale? Si puede ser, vuelve con la cabeza de Jack en un palo. ¿Entendido? Lo que dice Scooter. Quiero sacarle los sesos a ese capullo y comer nachos en su cráneo. Joder, no le cae a nadie bien, ¿eh? Eli y yo tenemos algo para ti. Espero que te ayude. Pero qué vaso es esta, tío. Si el mío pega 9000 y este pega 3000. Lo que esto los pega concentrados y el mío por separado pega esto. Bueno, a ver qué tiene que decirme el doctor. ¡Zed! ¡Zed! ¡Tío! ¡Tío! ¡El doctor loco! ¡Aparta el bisturí! ¡Aparta el bisturí! No soy de los que se explican muy bien, pero quiero que sepas que estoy contigo. Jack me echó de casa en Firestone y ya va siendo hora de que se lleve su merecido. Toma, creo que te vendrá bien. Probableidad de absorber las balas enemigas. ¡Hostia! ¡Cojones! La munición absorbida se añadirá a tu mochila. ¡Hostia, hostia! Y un 26% extrae acá. Tiene menos escudo que el mío, pero me interesa. Esto sí me lo voy a poner. A ver. Es este, ¿no? Sí. Y es mejor, porque por el precio, en teoría, es mejor. Muchas gracias, hombre, tío. A ver, yo no tengo que hablar con más gente. Pero esto ya es opcional. Pero yo sí, sí. Yo hablo con todos. A ver si me dan más cosas. A caballo regalado no le mires el dentado. Eso está claro. Si me lo quieren regalar, que me lo regalen. Luego, si no me vale, ya lo venderé y yo le saco dinerito. Y ya está. No hay problema por eso. A ver, venga, va. ¡Moxis! ¡Eh! Oye, háblame, ¿eh? ¡Eh! Ahora. Ya he tenido bastante del dichoso, guaperas. Encanto. Deshazte de él y no tendrás que pagar ni una sola copa más. Mira, tengo algo para ti. Dios, 3.000 que vale el arma. Ya ves, ya ves. Me están dando cosas buenas. Y tanto que hay que hablar con todos. Muchas gracias, guapa. Mira, mira. Te voy a dar hasta una propinilla. Calma, y estoy toda mojada. Es que he tirado un cubata. Antes de que entraras, no ves por tu propina. Por favor, no soy tan facilona. ¿Y si te doy otra qué? Aún no has conocido a los Joduns, ¿verdad? Son unos cabrones. Todos ellos. Creen que solo por nacer en su estúpido clan, ya tienes que seguir sus normas. Salir con quien ellos te digan. Asesinar a quien ellos te digan. Es que es menos normal que me marché para siempre en ese clan. Mira, mira, se pone a bailar. Oh, Dios. Dios, ¿me ha vuelto a salir ese DC? Oh, no, mierda. No se lo digas a nadie. Hammerlock. Vale, colega. Te deseo lo mejor. Espero que vuelvas de tu aventura con sangre guapa en las manos y una sonrisa en la cara. Oh, y antes de que se me olvide, Ten, me parece que te podría ser útil. Pff, y tanto, chaval. Si me están dando ahora armas que valen bastante dinero. Bien, bien. A ver, Marcus. Marcus es el tío de las armas. Si el tío de las armas no me da una arma buena, apaga y vámonos, ¿eh? Porque, vamos, tiene una tienda de armas. Me voy a matar por ahí, por él, por toda la ciudad. Como no me dé una arma buena, lo reviento. ¿Tú? El monopolio que tiene Jack sobre las armas me está arruinando el negocio. Pero no quiero que muera por eso. Quiero verlo muerto porque es un codicioso hijo de perra asesino que debe morir gritando. Buena suerte. Ven, podrías necesitar esto. Anda ya, anda ya. La peor, ¿quién me la da? Él. Él me da la peor. Es que no puede ser. A ver, encima tengo que tirar algo porque no... Bueno, o no cogersela. O sí, sí, bueno. La cogeré porque seguro que tengo algo que valga menos. Pues 1700, esta. Bueno, 1300, 1700, esta, fuera. Y dame pa' acá. Que al menos eso luego lo podré vender. Guapísimo, Tina. Increíble. Es un bestseller. Le pondría yo, vamos, le daría el premio novel a ese poema. Ahora ya, con el más loco de todos. Crab trap. Choco a esos cinco. Crab trap. A ver si los choca ahora o no. Ahora no. Es hora de poner fin a esto. Nos veremos en el Erydium Bright. Si choca, sí. ¿Te lo has ganado? ¡Ah! Esto ya es otra cosa, sí señor. Acaba con esto. Pues bueno, clarísimamente esto debe ser el final, ya. Digo yo. Porque vamos, por el título. Acaba con esto. Ahora que vete a saber lo larga que puede ser la misión. Pero vamos, que tiene pinta de que es la última. Ya vio lo que te proponías. Vámonle, vámonle. Y la misión anda, como se llama, la zarpa de Dios. Esa tensión en el ambiente cuando estás deseando matar a alguien, hacía mucho que no la sentía. Haz lo que debas para impedir que despierte a ese guerrero. Aunque tengas que matarme a mí. Antes muerto, queda mi cela en Apurus. Brik y yo te veremos en Heroes Pass. Ganemos o perdamos. Terminaremos este asunto juntos. Claro que sí. Yo también, no me aburrido ni un segundo. Excepto en aquel vídeo que me tocaron los huevos. Llegó la hora, Esbirro. Nuestra venganza está próxima. Vamos a pezarle el culo a este planeta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hyperion se arrepentirá de haber puesto el pie en Pandora. Esbirro, voy a abrir esa puerta para poder ocuparme yo mismo de ese guapiras. No me lo creo que tú des ni un solo guantazo. A ver, a ver si es verdad. Ah, ya está. Mira, si ya lo tengo que defender. Cagarro, que eres un cagarro. Anda que ha tardado. Ya lo tengo que ayudar. A ver, a ver. Si no salen muchos. Ya está tardando él en abrir la puerta. ¿Dónde está? Ah, mira, ya está ahí liado. Bien, bien. Sí me gusta. Está todo loco el clartrap. Ya empezamos. ¡Chú! ¿Qué? ¡Clartrap, tío! ¡Cierra unas puertas secundarias! ¡No desplegando tropas adicionales! ¡Hostia puta! ¡No desplegues más tropas! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ajá la brevón femenina! ¡Atrápala! ¡No hemos tenido el modo de apagar la red! ¡Puele más negro! ¡Vamos, vamos! ¡Ábrela, cojones! Pero no se te ocurra volver a cerrarla más todavía, ¿eh? ¡Tío, tío! ¿Y el fuego ese? Ah, vale. Aquí está el estibado de origen. Aquí el cabrón. ¡Oh, que me va a matar! A este paso me mata. Bien, bien. Aquí aguantando. Justico, pero he aguantado. ¡Lo he conseguido! ¡Fuera defensas de las puertas! ¡Ya! ¡Activando defensas adicionales de las puertas! ¡La madre que lo parió! Yo sé que me voy a pagar la puta. ¡Clubtrap, tío! Estás tontísimo. Encima... ¿Por qué la torreta sí y yo no? No lo entiendo. Ah, no. Sí, sí le hago. Sí. Pensaba que no le hacía nada, pero sí le hago. Sí. Pero ahora ya sí que me van a matar. ¡La virgen! ¡No! 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 ¡Ya tardas, tío! ¡Acceso denegado! ¡No! ¡No me seas así! ¡No me hagas las torretas! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Por qué son los dos wards? ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Los dos wards! ¡Por qué! ¡Joder! Es que ¿por qué tenían que ser wards? No podían ser normales. No. La madre que los parió. A ver dónde me han dejado ahora estos cabrones. Y el claptrap va a ir sin dar hostia ni a hacer nada. Liándola, liándola. Lo que está haciendo es liarla. No, ya, ya, ya. Tranquilo. Ya lo veo. Ya. Espérate. Que me han matado, cojones. Ah, no. Ah, mierda. Si ahora ya es mío. Si lo llevas a ver, no los peto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tope, a tope. Vamos, claptrap. ¿Qué es para hoy? Voy a anular los cierres de las puertas. ¡Aguanta! Sí, vamos a ver si anuda o no los anula. ¿Qué? Claptrap. Es para hoy. Bueno, mira, pero... ¡Anda ya! La has medio conseguido abrir. Y encima hay un cabronazo. Dice que vienen. Anda, anda. Anda, anda. Ven aquí, ven. Que te he dejado yo aquí medio vivo. Para matarte ahora. ¿Qué te pensabas? Que te había dejado medio vivo porque sí. Vamos, vamos, vamos. Recorgo. ¡Pu! Un supervisor cabronazo. No da igual que sea cabronazo. Dios, Dios. Pero Dios. Pero si ahora sí que estoy muerto. Por no ser que me mate al FUS. Al FUS. Al FUS. Al FUS. He dicho. Al FUS. ¡Anda ya! Pues si le he tirado la escopeta. ¡Joder! A ver. A ver, a ver. No has más servido de nada mi escopeta Boomerang. Joder. ¿Para qué tengo yo una escopeta Boomerang si no le doy? Mientras creas en ti. Mientras creas en ti mismo, nada podrá matarte de verdad. Excepto Jack el guapo. Bueno, eso lo veremos. Si Jack el guapo me puede matar. Preparando torreta. Tirando granada. Oh, destrozándose. Boomerang. ¡Jua! ¡Boomerang! ¡Jua! No le he dado. ¡Boomerang! Ahora sí. ¡Jua! ¡Ven aquí, cabronazo! ¡Toma! ¡Toma a ti! ¡Oh! ¡Bien! Pero bueno, la puerta sigue cerrada. ¡Abierta! No, eh. Me pasen a mí que no, eh. Dale, ahora sí. Ahora sí. Yo destruiré a Jack el guapo con mis propias manos. Yo... ¿Escaleras? ¡No! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes con las escaleras? Esbirro. Tendrás que seguir sin mí. Haz que tu amo se sienta orgulloso. ¿Pero qué dices? ¿No eres capaz de subir escaleras? ¿Qué trabajo que te encargué? Voy a un... ¡Maldito seas, Jack! ¿Cómo sabías que las escaleras son mi único punto débil? Además de la electrocución, las explosiones, las balas, el óxido, la corrosión, las patadas fuertes, los virus, los insultos, las caídas desde muy alto, el agua, la diabetes del adulto, las miradas raras, los infartos, la exposición al oxígeno, el rechato de una mujer y mi alergia a las mascotas. Y ahí quedate al claptrap, que es lo que no le mata. Joder, con lo bien que me lo estaba pasando yo con el claptrap y ahora me tengo que ir yo solito. Cago en. Me lo estaba yo pasando de puta madre. A ver, a ver, si le vamos a ver ya la cara al Jack de una vez o todavía no. Y la cámara. ¡No, si yo puedo impedirlo! ¡Oh! ¡Por encima de mi cadáver! Bueno, ahora que pienso, claro, ¿no? ¿Qué coño? Al Jack ya lo vi. Ya ha salido una vez, me parece, o dos. Pero que claro, como un juego es tan largo, pues estoy un poco ya no me acuerdo de todo. Da la cara, Jack. Atrévete a salir. ¡Buf! Madre mía, si de una ya se me ha comido el escudo. ¡Buf! ¡Dios, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡A tope! No me hubiera nada, pero bueno, a tope. Hostia, mira, si se... Un invisible y todo. Esto es la primera vez también que sale. ¡Jajones! Como se nota, me acerco al final. ¡Ah! Con el boomerang. ¡Odio! ¡Joder, macho! ¡Qué rápido ha bajado la barra! ¡Oh! Y cuando lo he querido mirar ya estaba casi al final. Yo estoy convencido que lo iba a matar. Y ahora que he mirado la barra, madre mía. Pero tiene que ser aquello que ya dije en algún vídeo anterior. Que seguramente si te están disparando bien, bien, pues te bajará más rápido, digo yo. Porque si no, no entiendo qué ha pasado ahí. ¡Ah! Ahora el cabrón se para las balas. Pero esto no, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Ves? Es que ahora estaba bajando al ritmo normal. No lo entiendo. Supongo que tiene que ser eso. Si te disparan, pues baja un poco más rápido. Bueno, muchísimo más rápido. ¡Qué cabrón que me he dado! ¡Joder! Me están matando a dos puertas. No sé si ya ha sido buen cambio lo del escudo, ¿eh? Pues eso, que estos están muy fuertes. Vale, va. No te extraña que ahí dentro haiga enemigos. No, no, no. ¿Qué es contigo? Que es una nave que me dispara. ¡Cojones! Ahora sí que ha bajado rápido la barra. Si no ha durado ni un segundo. Pero sí, ahora creo que al menos si no lo he visto mal, ha sido porque me está disparando la metralleta. Así que sí, sí, sí. Si te están disparando, no te sirve de nada lo de la segunda oportunidad. Mira, mira, ya ahora me hay... ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! ¡Por fin tengo ayuda! ¡Oh! En la última misión... ¡Pero me ayudan! Ya era hora, joder. Míralo, si el Mordecai va encima de la nave. Todo motivado el tío. Va, ábrenos. Ábrenos, que estamos aburridos aquí sin poder matar a nadie. ¡Vamos, vamos! ¡A tope! Pensándolo dos veces. ¡A tope, a tope, Brick! A ver, a ver cómo lucha el Brick. Yo no sé si puedo saltar tanto, ¿eh? Me parece a mí que no lo voy a probar, pero... ¡Oh! Pues sí. Sí se puede. Joder, salto y me matan. Es que, es que, es que... ¡Ah! ¡Puto Brick! ¡Qué cabrón! ¡Oye, puto Brick! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Lo estaba matando. Anda, anda, anda. ¡Qué cabrón! ¡Puto Brick! En vez de venir a ayudarme, viene a molestar. Para eso no vengas, ¿eh? Para eso no vengas. ¡Qué cabrón! Se viene aquí a tocar los huevos. En vez de ayudar. Y aparte, ¿qué cojones? Según he visto yo en los desafíos... Te pueden revivir. Si juegas online, se puede revivir. ¿Y por qué no me puede revivir él entonces? Joder. ¡No, no, 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 no. Déjamela a mí. ¡No, no, 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 no! Pero tío, pero tío, eso no es ayudar, ¿eh? Eso no es ayudar, ¿eh? La madre que lo parió. ¿Sabes qué? Te digo que voy a ir detrás suyo. Que los vaya matando él. Porque macho, a esto yo no le llamaría a ayudar para nada, ¿eh? El puto Brick. Lo único bueno que me va dando experiencia. ¡Saltaco de la muerte! ¡Yo! ¡Mordekai! ¡Tope! Míralo, míralo. Puñetazo limpio. ¡Pumba! ¡Vamos, vamos! Sin pensándolo dos veces. Ah, ¿la nave que debe ser mía? Bueno, ahora sí. Hasta hace un rato no, pero ahora debe ser mía la nave. Porque parece que la lleve el otro. ¿De dónde están los cañones? ¡Yugo! ¡Toma! ¡Toma a ti! ¡Joder! No entiendo cómo coño me matan. Mato a ese y no hay nadie delante y me matan. Y encima no tengo nadie aquí ahora para matar. No lo va a matar, no lo va a matar, no lo va a matar. ¡Joder, macho! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Di que te dejan aquí al laico. Aquí los puntos de control están puestos cada poco. ¡Vamos, Brick! ¡Ayuda! Y tú, Mordekai, también. Bien, 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 bien. Van matando a alguno que otro. Amigo, ya he visto dónde están los cañones. ¿Y ahora no le hace nada? ¿No? ¿Y por qué antes sí? No lo entiendo. ¿Por qué antes sí le hacíamos al cañón? Tengo que dar un rodeo para disparar. ¡Seguid aguantando! ¿Qué hago o no? Es que yo diría que no. No, no les quito vida. ¡No les quito vida! ¡Estoy muerto! ¡Wow! Toma, toma, nivel 33. Ahí, ahí. A ver, ¿qué me puedo mejorar? Algo de la torreta, porque la torreta va súper bien. Esto no entiendo qué es. ¿Los puntos de habilidad por modificación de clase? Bueno, pero da igual. Velocidad de movimiento... Bueno, este me interesa. Hay daño de armas de fuego 18%. Voy a... ...pempar mucho más ahora. ¡Wow, wow, wow! Y encima el cabrón... ...se me pone ahí para... ¡Oh, qué cabrón! Se me ha puesto ahí para no poderme esconder. Ven aquí, ven. ¡Ven aquí, ven! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrones! ¿Por qué se van? ¡Oh! ¡A más de los palos! ¡Tantos compinchados para joderme! Uno me tapa al escondite donde me tengo que esconder y el otro me mata. ¡Tantos compinchados! ¡Vamos! ¡Jua! ¡Vamos, Brick! ¡Cojones! ¡Haz algo por la patria! ¡No saltan balas por aquí! ¡Madre mía! ¡Dios, Dios! ¡Aguantar! ¡Aguantar, dice! ¡¿Cómo?! Vale, al menos ahora ya se ha calmado un poco el asunto. A ver si podemos petar ya... Las mierdas esas. ¡Ah, mira! ¡Van a ir ellos! ¡Van a ir el tajo! ¡Estoy! ¡Bum, bum! ¡Camino despejado! Vale, ahora sí. Pero que no sale ahora, vale, ya está. ¡Maldita sea! ¡Me llegan por todas partes, Brick! ¡Eh, eh! ¡Pero no se estaba abriendo! Vale, no está abierta del todo, ahora sí. ¡Puta! A ver, haz un soldado solo y me va a matar. ¿A dónde? ¡Uh! ¡Va, va, 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 va! No sé dónde meterme ya. Porque encima el otro ya no me sigue. Para que se quede aquí, dame, dame. Que no se gaste. No nadas, no nadas. Bien, bien. ¡Buenaditos! A darles pa'l pelo. ¡Buenaditos! Espérate. Vale, no. Que va, me voy. Bueno, me han llamado al móvil y aprovechando que me han llamado y he tenido que cortar, he mirado lo que llevaba grabado y casi llevo la media hora, no del todo. Pero bueno, como veo que aún queda bastante trocillo. Al final lo partiré en dos. Incluso, bueno, a lo mejor puede ser que aún quede más de media hora. Así que igualmente, por eso, si os ha gustado, like, sabéis. ¡Buenaditos! 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 ¡Buenaditos!